Buenos días a todos y los felicito por esta instancia, este congreso y por la participación en estas presentaciones del día de hoy. Hoy día vamos a conversar sobre biotecnología y edición de genes en el contexto del mejoramiento genético vegetal y cómo estas herramientas se están utilizando para avanzar hacia una agricultura más sostenible. Entonces, si vamos a hablar de edición de genes, que vamos a describir en detalle a qué me refiero más adelante, lo primero que tenemos que introducir es el concepto del mejoramiento genético vegetal. Y cuando hablamos de mejoramiento genético, nos estamos refiriendo en términos sencillos al desarrollo de nuevas variedades vegetales que estén adaptadas a condiciones, pueden ser ambientales, pueden ser condiciones agrícolas, o también adaptadas a las preferencias de los consumidores, como pueden ser sabor, olor, textura, etc. Todos los vegetales que nosotros consumimos en la actualidad, vegetales de interés agrícola, han sido mejorados genéticamente. Y este mejoramiento genético se basa en la generación de variabilidad genética, es decir, cambios en el material genético de las plantas, en este caso, con el objetivo de que esa variabilidad genética nos permite obtener diversidad de productos. Y luego, el ser humano selecciona dentro de esa diversidad aquellos organismos que tengan las características de interés. Dentro de estas técnicas de mejoramiento genético, existen muchas herramientas distintas, que agrupadas las podemos diferenciar en técnicas consideradas o llamadas tradicionales o convencionales, que son las que se han utilizado por decenas de años en la agricultura y en la agronomía, incluso por casi 100 años, algunas de ellas, donde encontramos los cruzamientos interespecíficos, los cruzamientos dirigidos, la inducción de mutaciones, la inducción de poliploidía, etc. Y en los últimos 30 años han arremetido otro tipo de herramientas para el mejoramiento genético vegetal, que son las herramientas biotecnológicas. Y dentro de ellas, como ustedes se fijan en este recuadro, existen muchas herramientas distintas. Algunas de estas herramientas se basan en ingeniería genética, y dentro de estas hay algunas que permiten obtener organismos genéticamente modificados, que aparecen ahí abreviados como OGM, y donde hay varias herramientas distintas que permiten obtener estos organismos genéticamente modificados. Y por otro lado, que es lo que vamos a hablar hoy, existen varias herramientas distintas que nos permiten obtener productos editados. Vamos a entender las diferencias y a qué se refiere cada uno de estos con el correr de las diapositivas. Sin embargo, el mensaje que quiero que se lleven a esta altura es que existen muchas herramientas distintas de mejoramiento genético vegetal. Todos los vegetales de interés agrícola han sido mejorados genéticamente, y todas las herramientas de mejoramiento genético tienen el mismo propósito, que es generar cambios genéticos o variabilidad genética. Si esto lo llevamos a la agricultura propiamente tal, y a la obtención de nuevas variedades, tenemos que entender ahora por qué es necesario, o por qué se han utilizado estas herramientas de mejoramiento genético, sean biotecnológicas o no, en la historia de la agricultura. Tenemos que entender que la agricultura tiene una serie de desafíos, y que hoy, en el siglo XXI, en el contexto en que nos encontramos, estos desafíos se han acrecentado. Les recuerdo que hoy día, con una población creciente, tenemos una mayor demanda de alimento, cada vez tenemos menos suelos arables, a su vez tenemos menos agricultores, y dependiendo del país, pero en muchos de ellos, por ejemplo, acá en Chile, el problema que tenemos es que hay menos agua, producto del cambio climático, y lo que sí es positivo, en el término del presente y el futuro, es que hoy día contamos con una serie de tecnologías que quizás nos podrían ayudar a resolver estos problemas que tenemos en la agricultura. Los desafíos propiamente tal es aumentar la producción de alimentos, como les decía, si queremos aumentar la producción, a su vez tenemos que evitar aumentar la superficie agrícola, porque eso podría favorecer la deforestación, por ejemplo, o afectar zonas ricas en biodiversidad, que las queramos convertir a suelos agrícolas, y eso lo queremos evitar a toda costa. A su vez, tenemos que recordar que al menos el 30% de lo que se intenta producir en el campo, en promedio, a nivel global, el 30% de lo que se intenta producir se pierde. ¿Y se pierde por qué? Por el ataque de las plagas, por la competencia con las malezas, por el ataque de las enfermedades, hongos, bacterias, virus, etc., y también por los desafíos climáticos, disponibilidad de agua, frío, calor, etc. Entonces estamos siendo hoy muy ineficientes en la producción agrícola, ya que el 30% de lo que intentamos producir se va a perder. Además, tenemos el otro desafío que hay que reducir el desperdicio de alimentos, es decir, que todo lo que logramos producir de manera eficiente en el campo llega a nuestra mesa, y muchos de esos vegetales terminan en la basura. ¿Por qué? Porque por nuestros estilos de vida, adquirimos o compramos más vegetales de los que necesitamos, no los alcanzamos a consumir, y ya se pudrieron, oxidaron, o están en descomposición, y terminan en la basura. También, otro objetivo o desafío que tiene la agricultura es cada vez ir avanzando en obtener alimentos que tengan un mejor contenido nutricional, y que a su vez aseguren su inocuidad para los consumidores. Y todo esto no lo olvidemos, está alineado con los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, donde para las distintas áreas y actividades económicas, 17 objetivos plantean reducir pobreza, aumentar la calidad de vida de las personas, ser más amigables con el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos desafíos de la agricultura son relevantes a la hora de entender de cómo podemos avanzar hacia una agricultura más sostenible. Tenemos que tratar e intentar de cumplir o de resolver estos problemas a los cuales nos vemos enfrentados hoy. Entonces, teniendo en mente estos desafíos que tiene la agricultura, más el concepto del mejoramiento genético vegetal, podemos hacer una asociación, y que a través de estas herramientas del mejoramiento genético, podemos intentar contribuir a resolver estos problemas. Y eso es lo que se ha venido haciendo en el último tiempo, con todas las herramientas de mejoramiento genético. Sin embargo, las herramientas biotecnológicas han arremetido con gran fuerza y con gran interés en los últimos 30 años, en el contexto del mejoramiento genético vegetal. ¿Por qué? Porque con cualquiera de las distintas herramientas que ofrece la biotecnología para obtener o generar esta variabilidad genética, a diferencia de las técnicas tradicionales o las técnicas convencionales que se han usado a lo largo de la historia de la agricultura, con las técnicas biotecnológicas vamos a generar esta variabilidad genética de forma muy precisa, sin azar de por medio, vamos a generar esta variabilidad genética sin afectar características que no queramos que se vean afectadas, a diferencia de lo que puede ocurrir con las técnicas tradicionales de mejoramiento genético. Vamos a tener certeza de los cambios genéticos que van a ocurrir en el genoma de un organismo, a diferencia de lo que ocurre con las técnicas tradicionales de mejoramiento genético. Vamos a obtener resultados en tiempos considerablemente menores en comparación a las técnicas tradicionales y también vamos a obtener estos resultados con costos también menores a los que invertimos con las técnicas tradicionales. No le quiero quitar mérito a las técnicas tradicionales de mejoramiento genético. Ellas son responsables de la gran diversidad de productos que hoy día tenemos en la agricultura. Sin embargo, en el contexto que nos encontramos hoy, las técnicas biotecnológicas prometen ser mucho más versátiles, eficientes y eficaces para hacer este mejoramiento genético. Y es por esto que han arremetido con gran fuerza en el último tiempo. Bueno, quizás una de las herramientas más conocidas de mejoramiento genético vegetal basado en biotecnología son los famosos organismos genéticamente modificados, una categoría dentro de las herramientas biotecnológicas. Algunos de estos organismos genéticamente modificados son los transgénicos, donde se incorpora un gen proveniente de un organismo que no es sexualmente compatible. En esta representación esquemática, a partir de una bacteria, se copia un gen y se transfiere, en este caso, a un árbol de manzanas rojas. Y ahí estamos transfiriendo genes entre organismos que no son sexualmente compatibles, es decir, que no se cruzan. Y eso es un transgénico, un tipo de OGM, pensando en mejoramiento genético. También tenemos los cisgénicos, donde la diferencia con el transgénico es el origen del gen. En este caso en particular, para esta representación, a partir de un árbol de manzanas verdes, estamos transfiriendo a un árbol de manzanas rojas. Y tenemos otro tipo de OGM, un cisgénico. La diferencia es el origen del gen. Y también tenemos otra categoría de organismos genéticamente modificados, como son los ARNAs de interferencia, donde lo que se busca es impedir que se produzca una proteína específica. Y esta herramienta se utiliza específicamente para impedir, por ejemplo, que se produzcan proteínas virales cuando estos organismos infectan o atacan algún cultivo de interés. Pero tenemos estos organismos genéticamente modificados donde el objetivo es introducir material genético para generar alguna mejora. Sin embargo, cuando hablamos de edición de genes, tenemos que entender la diferencia con los organismos genéticamente modificados. En ambos casos, estamos usando herramientas biotecnológicas para hacer el mejoramiento genético vegetal. Sin embargo, en el caso de los OGM, como acabo de decir, estamos introduciendo material genético donde el objetivo es que este material genético proporcione la información para que se produzca una proteína que el individuo antes no producía y esa proteína nos permita mejorar una característica. En el caso de la edición de genes, los productos resultantes de estas herramientas no contienen material genético proveniente de otro organismo, sino que el objetivo es editar el material genético propio del individuo con dos objetivos posibles. El primero, silenciar o inactivar un gen para que se deje de producir una proteína y el otro objetivo es modificar algunos aminoácidos o alguna secuencia pequeña de ADN para cambiar el rango de acción de una proteína o reparar alguna función. Hoy día, principalmente, con estas técnicas de edición de genes, se están utilizando para silenciar, apagar o inactivar funciones dentro de los organismos. ¿Y por qué es de interés inactivar genes o silenciarlos? Pues bien, hay muchas plantas que poseen genes, como dijo la doctora Valen anteriormente, genes de susceptibilidad que favorecen la infección o el ataque de algunos patógenos o de algunas enfermedades. Vamos a ver ejemplos y vamos a dejar esto súper claro. Pero quiero que se entienda la diferencia entre los organismos genéticamente modificados donde estamos agregando material genético para mejorar una característica independiente del origen de ese material genético. Y en el caso de la edición de genes, lo que estamos haciendo es editar el material genético propio del individuo sin que el resultado final contenga material genético proveniente de otro individuo. Entonces, con estas técnicas de edición de genes que ustedes en la literatura las van a encontrar con distintos nombres. Por ejemplo, pueden encontrar que se refieren a estas técnicas bajo el concepto de New Breathing Techniques, las nuevas técnicas de mejoramiento genético. Las pueden encontrar bajo el nombre de Plant Breathing Innovations, las innovaciones en el mejoramiento genético vegetal. O también las pueden encontrar como Genome Editing. En términos generales están hablando de lo mismo. Hay algunas diferencias con cada concepto, pero en términos generales se está refiriendo a lo mismo. Y estas técnicas de edición de genes nos permiten, como les acabo de decir, generar cambios en sitios específicos del genoma de un individuo a través de la edición, propiamente tal, donde el resultado no va a ser un organismo genéticamente modificado porque no contiene ADN o material genético de otro organismo, o para silenciar o inactivar la función de algún gen en específico. Con estas técnicas, si nuestro objetivo fuese este que les voy a comentar, nosotros también podríamos insertar o incorporar material genético proveniente de otro organismo. Pero en ese caso, ese resultado sería considerado un organismo genéticamente modificado porque contendría material genético proveniente de otro organismo. Entonces, cuando hablemos de edición de genes en el contexto del material del mejoramiento genético vegetal, nos vamos a estar refiriendo a dos caminos posibles. Inactivación de genes o edición propiamente tal a través del reemplazo de alguna secuencia o la reparación de una secuencia. Lo importante es lo que dice abajo esta diapositiva, lo que está destacado ahí en colores. Es que en la mayoría de los casos, con el uso de estas herramientas de edición de genes, los productos que obtenemos van a ser indistinguibles de aquellos obtenidos por técnicas tradicionales de mejoramiento genético. Es decir, nadie es capaz de distinguir si un producto obtenido por edición de genes fue obtenido por alguna técnica tradicional o además es indistinguible de un producto que haya mutado espontáneamente en la naturaleza. Entonces, estamos hablando de que en términos de productos no hay diferencias con aquellos obtenidos por técnicas tradicionales o con las mutaciones naturales que ocurren en el medio ambiente. Entonces, yo aquí arriba a la derecha hay algunas técnicas de mejoramiento genético, perdón, algunas técnicas de edición de genes, pero quiero que sepan que hay muchas más herramientas biotecnológicas para este propósito. ¿Sí? Ahí resumí algunas, pero en general con todas estas lo que estamos buscando es aumentar la eficiencia del mejoramiento genético, reducir los costos y reducir los tiempos, que son las causas de por qué estas herramientas han adquirido gran atractivo en el último tiempo. Una de las primeras herramientas que se ha utilizado para hacer edición de genes, que es muy conocida y que se ha usado en otras áreas como la microbiología hace mucho tiempo, es la mutagénesis dirigida por oligonucleótidos. ¿Sí? Esta herramienta que como les digo que en microbiología se usó por mucho tiempo en plantas se empezó a utilizar hace muy poco, de hecho, hay una empresa en Canadá específicamente que trabajó arduamente en que estos mecanismos funcionasen en plantas y lo logró. ¿Sí? Y de hecho, a través de esta herramienta con la cual a través de un pequeño oligonucleótido de unos 20 bases que está representado bien amarillo, uno hace un alineamiento perfecto en la zona que uno quiere y puede cambiar un nucleótido ¿Sí? del genoma completo de un individuo sin cambiar ni afectar ninguna otra parte del ADN y esto a través de los mecanismos naturales de reparación de las células vegetales se va a intentar reparar el mismatch que se crea y que está representado hoy en este esquema y se va a poder editar ese nucleótido. Esta técnica es muy eficiente y de hecho ya ha permitido obtener productos comerciales de hecho en Canadá y Estados Unidos ya está disponible una canola una variedad de canola que desarrollada por una empresa que se llama CIBUS y donde a través de este mecanismo se logró editar un nucleótido dentro del genoma completo de la canola y al editar ese nucleótido cambia obviamente un residuo de aminoácido y al cambiar ese residuo de aminoácido se logró que esta canola fuese resistente a la presencia de un herbicida en particular perteneciente a la familia de las sulfonilureas. Entonces con esta herramienta biotecnológica logramos modificar o editar un nucleótido de manera muy específica sin afectar ninguna otra característica de la planta y como les digo esto ya está a la venta en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo esta es una herramienta de edición de higiene pero existen muchas otras quizás las más populares y conocidas es CRISPR que vamos a profundizar en ella en un ratito pero estas técnicas tanto CRISPR como TALEN o las nucleasas Sinkfinger se agrupan bajo un nombre más amplio que son las nucleasas siriodirigidas recuerden recuerden que las nucleasas son enzimas o proteínas capaces de cortar el material genético y en base a cortes en el material genético como también lo comentó la doctora Valen en su presentación nosotros podemos hacer ediciones dentro del material genético estas nucleasas citodirigidas cualquiera cualquiera que sean estos mecanismos nucleasas Sinkfinger TALEN o CRISPR como les digo buscan generar este corte y una vez que se hace un corte en el material genético nosotros vamos a intentar reparar ese corte por los mecanismos naturales de la célula que pueden ser la unión de los extremos no homólogos o por eventos de recombinación homóloga y eso nos va a llevar a distintos resultados posibles que está representado en la figura a la derecha destacado en naranjo por ejemplo las nucleasas citodirigidas tipo 1 las nucleasas citodirigidas tipo 2 y las nucleasas citodirigidas tipo 3 las nucleasas citodirigidas tipo 1 son aquellas en las cuales el corte se reparó por la unión de los extremos no homólogos por ese mecanismo y se inactiva un gen uno de los objetivos que andamos buscando las tipo 2 son aquellas que a través de dos eventos de recombinación homóloga nosotros somos capaces de reemplazar una pequeña secuencia de ADN de un individuo y las tipo 3 son el caso en particular que yo les decía que a través de también dos eventos de recombinación homóloga podemos incorporar un gen completo pero en ese caso sería un organismo genéticamente modificado y no vamos a profundizar en esa categoría de aquí en adelante ya que no entra en el concepto de edición de genes propiamente tal es relevante destacar que tanto los productos obtenidos por SDN1 o SDN2 esos resultados también pueden ocurrir en la naturaleza sin biotecnología y son indistinguibles de aquellos y cada uno de estos productos no podemos saber si fue obtenido por biotecnología o por alguna técnica tradicional de mejoramiento genético o que sea un mutante espontáneo que apareció en la naturaleza entre las distintas técnicas que nos permiten hacer este tipo de mejoramiento genético las nucleares y CRISPR CRISPR se ha vuelto la más relevante en el último tiempo y si se fijan en esta tabla fíjense que si uno hace una comparación de las características de estas herramientas en términos del diseño de las construcciones genéticas que se tienen que hacer para llevar a cabo estos procedimientos CRISPR es la más fácil en comparación al resto los tiempos para hacer esas construcciones son los más cortos en comparación al resto los costos son los más bajos y la eficiencia es una de las más altas y esto ha llevado a que CRISPR se haya convertido en la principal herramienta para hacer este tipo de mejoras genéticas en el último tiempo pero les voy a mostrar algunos ejemplos obtenidos con las otras herramientas primero por ejemplo con Talen se ha logrado obtener una variedad de soya a través de la inactivación de dos genes los genes FAT2 se ha logrado modificar la vía metabólica de la síntesis de ácidos grasos de la soya y se logró a través de la inactivación de estos dos genes que la vía metabólica se viese interrumpida y de esa manera se acumulase un ácido graso que es el omega 9 entonces este ya no era tomado por estas proteínas FAT2 que ya no estaban presentes porque están inactivados sus genes y se acumula este ácido graso omega 9 ¿por qué es relevante la acumulación del ácido graso omega 9? porque desde un punto de vista nutricional los profesionales los nutricionistas los expertos del área recomiendan consumir altos niveles de este ácido graso para prevenir o disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares en una publicación científica relacionada a este desarrollo en ese gráfico que se muestra la barra más alta el ácido oleico que aparece ahí la barra es negro es cuando estos genes están inactivados y se ve la acumulación de este ácido graso omega 9 esta variedad fue desarrollada por una empresa americana llamada Talix y esta empresa ya ha puesto a la venta en Estados Unidos este producto es decir ya por lo que yo les he mostrado hay una variedad de canola obtenida por mutagénesis dirigida por oligonucleótidos disponible en los mercados hay una variedad en este caso de soya también disponible en los mercados en Estados Unidos en este caso ¿sí? otro ejemplo de Talen para el mejoramiento genético es el que comentó la profesora Valent y que tiene que ver con la resistencia al oído y con la inactivación en este caso de las seis copias de los genes MLO que tiene el trigo y que el resultado se observa si ustedes se fijan en la figura abajo a la izquierda en la última en la última imagen se ve que cuando se inactivan las seis copias del gen se obtiene una resistencia ya que estos genes MLO favorecen la infección del oído cuando se inactivan dos copias o cuatro copias el oído sigue infectando como se ve en esta imagen en este caso particular este caso también fue obtenido por Talen pero como ya les he comentado la técnica la vedette hoy en día en términos de mejoramiento genético vegetal es CRISPR donde las investigadoras Carpentier y Togna ganaron el premio nobel el año pasado por el desarrollo de este método donde esta técnica se ha utilizado y se está investigando mucho en el área de la medicina para resolver defectos genéticos que favorecen la aparición de algunas enfermedades y también algunas enfermedades que nos predisponen a ciertos tipos de cáncer se está trabajando y se está invirtiendo mucho en esa área de la medicina pero en la agricultura se están utilizando estas técnicas en el contexto del mejoramiento genético vegetal y obtener variedades que nos permitan resolver los desafíos que tenemos en la agricultura los que describimos al principio producir más en menos terreno productos de mejor calidad desde el punto de vista nutricional asegurando la inocuidad del producto evitar las pérdidas en el campo por enfermedades plagas por la competencia con las malezas y también evitar las pérdidas por los desafíos climáticos como puede ser la sequía el calor etcétera de hecho en Japón a través de esta técnica CRISPR y a través del silenciamiento o inactivación de dos genes se logró obtener una variedad de tomate que acumula el ácido gamma aminobutílico o GABA que el cual es una molécula que ayuda a la relajación y a reducir la presión arterial el objetivo de esta variedad de tomate es que al consumirlo ayude a prevenir la hipertensión y en este caso a través de esta técnica una empresa que se llama Sanatec que es una empresa japonesa y que es un startup de la Universidad de Tsukuba en Japón desarrollaron esta variedad de tomate y esta variedad ya está disponible de manera comercial en Japón es la primera variedad obtenida por CRISPR que está comercializándose en el mundo que es esta variedad de tomate a través de la inactivación de dos genes de la misma manera en Estados Unidos en UC Davis se han desarrollado variedades de lechuga con esta misma estrategia que es la inactivación de genes en este caso particular con CRISPR se inactivó el gen el NCD4 que es un termoinhibidor de la germinación en este caso particular las lechugas no germinan a temperaturas superiores a los 37 grados ¿sí? sin embargo al inactivar este termoinhibidor como se ve en el gráfico de barras a 37 grados hay una tasa de germinación cercana al 75% y como se ve en la imagen en las placas de Petri como las semillas están germinando a esa temperatura en el contexto de los desafíos climáticos que hoy día quejan a varias partes del mundo los productores de lechuga por ejemplo ven con muy buenos ojos que estos productos lleguen a comercializarse este producto aún no se comercializa pero se lo muestro como un buen ejemplo que ya ha sido desarrollado con esta tecnología tenemos muchos ejemplos de avances y desarrollos con CRISPR en el contexto de la edición de genes por ejemplo también tenemos el caso de variedades de trigo apto para celíacos en este caso particular se inactivaron 35 genes relacionados a la producción de gliadinas recuerden que las gliadinas son las proteínas que generan la reacción adversa en los pacientes celíacos es necesario sin embargo que la harina de trigo contenga una cantidad mínima de gliadinas para las características de elasticidad que le otorga la harina de trigo a las masas entonces no se puede eliminar el 100% de las gliadinas sino la harina de trigo no serviría para hacer pan tortas pasteles etc por esa razón es que se inactivaron 35 de 45 genes y hoy día se están haciendo las pruebas con pacientes celíacos para ver la tolerancia a estas variedades los resultados preliminares de esas pruebas indican que hay una tolerancia al consumo de estos productos esto está en etapa de desarrollo aún y no se comercializa en ninguna parte del mundo aquí les muestro una iniciativa para hacer arroz editado también con CRISPR esto es algo que se está desarrollando en Colombia pero les muestro que estas técnicas biotecnológicas son tan atractivas para hacer mejoramiento genético que esto ha impulsado la colaboración y la asociatividad entre distintas instituciones de distintas partes del mundo como ustedes pueden ver para obtener este arroz resistente al tizón bacteriano al ataque de Santo Mona específicamente se han asociado universidades de Alemania de Estados Unidos de instituciones de Francia Filipinas y por supuesto de Colombia de hecho el ensayo que aparece ahí en la imagen es obtenido de de actividades que se están desarrollando en Colombia y esto de nuevo con CRISPR obteniendo a través de la edición de genes resistencia a esta enfermedad para evitar las pérdidas en el campo y así avanzar hacia una agricultura más sostenible con CRISPR también se han obtenido mejoras genéticas para lograr resistencia a botritis a longobotritis en en vives algo que por ejemplo para el caso chileno es muy importante relacionado a la producción de vino y también producción de uva de mesa y esto se logró lo hicieron investigadores chinos silenciando un factor de transcripción y a través de este proceso de edición como se ve en la imagen se ve que botritis deja de infectar no en el 100% pero de una manera considerable y les recuerdo que botritis genera cuantiosas pérdidas en la producción de vides no solo en Chile sino que en todos los países donde este es un cultivo relevante más ejemplos de mejoramiento genético en este caso la resistencia al cancro a Santomonas citri específicamente y en este caso particular no hay una inactivación de genes lo que hay es que cuando Santomonas infecta los cítricos reconoce una región específica en el promotor de algunos genes de los cítricos entonces el objetivo aquí fue editar cambiar la secuencia del promotor de estos genes para que Santomonas no la reconociese cuando infecta e inyecta los elementos que hacen que alteran la transcripción de algunos genes y eso fue lo que se hizo y a través de la edición a través de SDN2 en este caso se logró cambiar la secuencia modificarla en un par de nucleótidos y de esa manera el gen podía seguir funcionando pero los elementos que inyectaba Santomonas no eran capaces de reconocer este promotor y como se ve en la imagen a la izquierda ustedes pueden ver tanto 6 días después de que se inocula con Santomonas como 12 días después no se generan las lesiones características debido a Santomonas en particular al medio hay una línea que resultó ser la más resistente la línea S2-6 como se puede ver pero en este caso no es en base a inactivación sino que en base a la edición propiamente tal de algunos nucleótidos con CRISPR podría estar dando ejemplos todo el día pero no el objetivo pero quiero quiero resaltar uno este en particular que a través de la edición de genes lo que se busca es como dice el titular de la noticia ahí arriba salvar al plátano ¿por qué? porque hoy día tenemos una enfermedad que no estaba acá en los países latinoamericanos sino que se encontraba presente en África principalmente a pesar de que la enfermedad es la enfermedad de Panamá causada por fusarium esta no se encontraba acá de manera significativa estaba en los países africanos y donde afectaba considerablemente la productividad del plátano que recuerden que en África es un producto de consumo básico y esta enfermedad ya se detectó de manera significativa en los países latinoamericanos y existe el temor de que las variedades de plátano particularmente el Cavendish que es la principal variedad comercial de plátano se puedan perder por causa de esta enfermedad y es por esto que una empresa británica recaudó fondos y fue capaz de recaudar casi 30 millones de dólares en un día para empezar con los estudios y los trabajos para evitar que esta enfermedad pueda afectar la producción de plátano o sea de nuevo ejemplos de como la biotecnología la edición de genes y en el contexto del mejoramiento genético vegetal nos puede ayudar a tener mejores productos que apunten a una agricultura más sostenible a asegurar la producción y ser más amigables con el medio ambiente y a su vez a tener mejores productos desde el punto de vista nutricional y aquí simplemente les muestro ejemplos en cultivos frutales como el kiwi la frutilla la sandía simplemente para decirles que en estos casos son estudios para validar que la técnica funciona en estos cultivos y por qué les muestro esto y esto se hizo para obtener fenotipos albinos algo que no tiene ningún interés desde el punto de vista agrícola ni desde el punto de vista comercial pero por qué se los muestro porque son iniciativas que están poniendo a prueba la técnica en distintos tipos de cultivos porque están desde el punto de vista técnico es tan fácil usar esta herramienta en comparación a otras técnicas es tan es menos laboriosa y es tan eficiente y versátil que ya se está empezando a utilizar para la gran diversidad de cultivos que tenemos para mejorarlos para distintas características entonces aquí les muestro cultivos que no siempre se habla de su mejoramiento genético pero que ya también se están mejorando con estas herramientas y esperamos que en el corto plazo existan varios productos ya en los mercados yo les he hablado de la asociatividad que existe al utilizar estas herramientas aquí hay un caso donde tanto el sector público como el sector privado y cuando digo sector público me refiero al sector regulatorio como puede ser el USDA en Estados Unidos o el área regulatoria de Canadá a través del Agriculture and Agri-Food Canada vemos como su asociatividad con universidades como la Universidad de Kansas como la Universidad de Cornell o como NC State University se han asociado con empresas como Perwise que es una empresa dedicada exclusivamente a la edición de genes para obtener variedades de frambuesas variedades de moras también editadas y mejoradas pensando específicamente en los consumidores con mejores características nutricionales y también asegurando su inocuidad entonces también resalto que estas técnicas de edición de genomas en el contexto global del mejoramiento genético han favorecido la asociatividad entre distintos actores sean del público privado público incluso regulatorio pero CRISPR que es la principal herramienta de mejoramiento genético basado en biotecnología de edición de genes perdón que se ha usado en el último tiempo ha evolucionado rápidamente y en un principio en el 2012 cuando Carpentier y Dutna reportan este método esta tecnología para hacer edición de genes se referían a CRISPR Cas9 o Cas9 Cas es la nucleasa que permite hacer los cortes en el material genético y de ahí seguir los caminos hacia SDN1 SDN2 o SDN3 pero hoy día la técnica ha evolucionado a tal nivel que ya se ha sofisticado a tal punto que las herramientas son absolutamente distintas partimos con CRISPR Cas9 después pasamos por los editores de bases imitando un poco lo que lograba la mutagénesis dirigida por oligonucleótidos pero en este caso en particular de una manera mucho más precisa aún y mucho más eficiente a través del acoplamiento del sistema con una citidine de aminasa o con una adenosine de aminasa somos capaces de editar un nucleótido de manera específica transformando una citidina a una tiamina o una adenina a una guanina y eso nos permite avanzar en otro tipo de modificaciones que CRISPR antes no permitía hacer cambiar un nucleótido específico y ya entonces esto nos abre la puerta no solamente a inactivar o editar zonas sino que nos permite editar nucleótidos específicos y lograr los cambios que queremos obtener de hecho ya hay publicaciones donde se ha trabajado en maíz en trigo y en arroz con esta tecnología de los base editors a través de CRISPR y hoy se ha sofisticado tanto la tecnología que tenemos aproximaciones que se conocen bajo el concepto de prime editing y en este caso fíjense en la figura no voy a entrar a explicar el detalle de la técnica pero el sistema se acopla a una transcriptasa reversa se modifica el RNA guía y ahora este RNA guía cambia de nombre incluso se llama PEC RNA porque tiene una doble función una que es identificar la zona donde queremos hacer la modificación genética pero a su vez tiene la información necesaria para que la transcriptasa reversa pueda generar una hebra de DNA a partir de esta de este molde y ese molde de DNA insertarlo en una zona específica de la DNA entonces simplemente les quiero transmitir el concepto de que cuando hablamos de CRISPR muchas veces la gente se queda con el concepto de CRISPR-Cas que es el inicial pero hoy día la evolución de la tecnología nos ha llevado a distintas potencialidades que esta puede ofrecer para hacer el mejoramiento genético además les recuerdo que Cas9 no es la única nucleasa que se utiliza también tenemos Cas13 y Cas12 que son nucleasas que también permiten hacer el corte pero que ofrecen otra serie de beneficios algunas cortan en la RNA otras necesitan otros elementos regulatorios del mecanismo para hacer los cortes etcétera todo esto tanto en CRISPR TALEN las herramientas de edición de genes que hemos mencionado ha llevado que en el último tiempo en distintas áreas y rubros se hayan generado distintos emprendimientos biotecnológicos a nivel global de hecho estas técnicas de edición de genes han permitido generar emprendimientos en el área de los test diagnósticos como aparece ahí en el desarrollo de nucleasa transformación celular la medicina los senotransplantes la producción de aceite en microalgas y por supuesto lo que estamos conversando hoy en el desarrollo de variedades de plantas y aquí hay el ejemplo de algunas empresas pero hoy día cada vez hay más cantidad de nuevas empresas que se están generando para hacer iniciativas de mejoramiento genético basado en edición de genes principalmente con CRISPR que es una de las técnicas más versátiles e eficientes menos costosas y menos laboriosas y es importante entender cómo los países han ido avanzando en la aceptación de estas tecnologías porque en un principio se hablaba de que todos los todos los productos obtenidos por biotecnología en el contexto del mejoramiento genético iban a ser considerados organismos genéticamente modificados sin embargo a través de la interpretación de la definición que proporciona el protocolo de Cartagena que es del convenio de bioseguridad perdón del convenio de diversidad biodiversidad se ha podido tener un enfoque que ha apuntado a incrementar la aceptación de estos productos a nivel global ¿cuál es la definición de organismo genéticamente modificado según este protocolo? es aquel organismo que tiene una combinación una nueva combinación de material genético que ha sido obtenido mediante la aplicación de biotecnología moderna en términos simples para hacer un OGM hay que cumplir dos requisitos que son los conceptos que aparecen destacados en rojo hay que haber sido obtenido por biotecnología moderna y hay que poseer una nueva combinación de material genético según la definición de este protocolo que es la definición que todos los países han tomado no al pie de la letra pero que la han tomado y han establecido sus propias regulaciones sobre organismos genéticamente modificados y entonces cabe la pregunta qué es biotecnología moderna y qué es nueva combinación de material genético pues bien en términos simples y no con estas palabras el protocolo se refiere a biotecnología moderna como ingeniería genética entonces si un producto tiene que ser un producto tiene que ser obtenido por ingeniería genética como primer requisito para ser considerado organismo genéticamente modificado sin embargo este protocolo no define lo que es una nueva combinación de material genético y los países se han aprovechado de esto para definirlo y de esa manera poder aceptar la introducción de productos editados en sus territorios en sus campos y en su agricultura y los países han ido adoptando la definición voy a darles una definición simple no la la real pero de que una nueva combinación de material genético se refiere a la presencia de ADN de otro organismo en el genoma de un organismo de interés entonces los países para avanzar en la aceptación de la edición de genes a nivel global se han basado en la definición del protocolo de Cartagena y han definido un concepto que no estaba definido en este protocolo que es la nueva combinación de material genético y para ser considerado organismo genéticamente modificado tienes que cumplir estos dos requisitos haber sido obtenido por ingeniería genética y tener material genético proveniente de otro organismo en el caso de los productos editados sea por las nucleares ácido dirigida uno las nucleares ácido dirigida dos por ejemplo estos no tienen material genético proveniente de otro organismo entonces de inmediato escapan a la definición de organismo genéticamente modificado y pueden ser utilizados por los países que han adoptado este tipo de enfoque de hecho este enfoque que yo les estoy diciendo es súper predecible porque antes de que ustedes quisiesen comenzar con un proceso de mejoramiento genético a través de edición de genes o de biotecnología ustedes ya pueden saber si es que el resultado final va a contener o no ADN o material genético proveniente de otro organismo y si va a ser considerado o no organismo genéticamente modificado y por ejemplo ahí ustedes pueden ver a la derecha todas esas cajas rojas que aparecen son distintas herramientas biotecnológicas que ustedes van a saber siempre que en todos los casos van a obtener un organismo genéticamente modificado según la definición política que han adoptado los países y en el caso de las cajas que están al sector izquierdo son herramientas que no van a ser catalogadas como organismos genéticamente modificados enfoques como estos predecibles han sido adoptados por distintos países a nivel global por ejemplo fíjense en este mapa desde América del Sur hacia distintas partes del mundo Argentina Chile Paraguay Brasil Colombia Honduras Guatemala Estados Unidos hay diferencias en las aproximaciones y en los enfoques pero se basan prácticamente en este mismo concepto que yo les estoy transmitiendo que es de que no hay material genético proveniente de otro organismo en el producto final y por ende no es considerado un organismo genéticamente modificado en África tenemos Nigeria Israel por otro lado Australia y Japón recuerden que en Japón ya se comercializa este tomate editado para prevenir la hipertensión han adoptado estos enfoques similares se espera que en el corto plazo otros países también avancen en esta línea y vayan adoptando enfoques regulatorios similares quizás siempre está la duda que pasa en Europa la Unión Europea pues bien la regulación de la Unión Europea establece que todo organismo obtenido por ingeniería genética es considerado un organismo genéticamente modificado y eso a priori impediría desde el punto de vista regulatorio el uso de estos productos en su agricultura sin embargo a pesar de eso empezado un fuerte movimiento allá en la Unión Europea donde tanto el sector público como el sector privado empezaron a movilizarse y a pedir que se cambiara la normativa y que si se permitiese el uso de las variedades obtenidas por edición de genes de hecho hay más de 117 instituciones han firmado cartas pidiendo la modernización de la regulación en la Unión Europea hay ya 14 países que se han abanderado a favor del uso de la edición de genes y que están pidiendo que se cambie la regulación aumenta la presión obviamente consta todos los días en la Unión Europea y eso llevó a que hace un mes la Comisión Europea emitiese un par de informes refiriéndose al tema donde las conclusiones de estos informes decían que el uso de las herramientas de edición de genes no va no no lleva a obtener organismos genéticamente modificados que producto de eso es necesario cambiar la regulación de la Unión Europea y además que si se quieren lograr todos los objetivos de sostenibilidad de la agricultura de la Unión Europea una herramienta fundamental que no pueden dejar de utilizar son las herramientas de edición de genes en el contexto del mejoramiento genético vegetal y eso ha llevado a que lo que se espera en el corto plazo es que el Parlamento Europeo cambie la regulación no sabemos si eso va a ocurrir en el corto, mediano o largo plazo pero lo más probable es que ocurra pronto también otros países como Rusia han manifestado que están invirtiendo en el desarrollo de la edición de genes en plantas incluso en animales invirtiendo millones de dólares en esto y también tenemos que otros actores importantes que todavía no han transparentado su postura regulatoria pero si han invertido considerablemente en el desarrollo de estas tecnologías y en el desarrollo de productos para su agricultura como China y de hecho China resulta ser el país que más ha invertido en el desarrollo de estas tecnologías en el último tiempo y de hecho es el país que genera más publicaciones científicas relacionadas al desarrollo de variedades de plantas mejoradas por edición de genes en el caso particular de Chile bajo el enfoque que yo le estoy describiendo de definir si un producto es OGM o no en base a si tiene o no ADN proveniente de otro organismo este sistema funciona en el país desde el año 2017 y bueno aquí les muestro una tabla publicada el año 2020 que ya está obsoleta porque aquí hay nueve productos que habían pasado exitosamente por el sistema chileno pero esos nueve se han incrementado a trece productos que han sido autorizados por el regulador chileno al no ser considerados OGM y obtenidos por técnicas de edición de genes y ahí ustedes pueden ver que hay variedades de canola camelina soya maíz obtenidas por distintos mecanismos CRISPR TALEN metilación del DNA mediada por RNA alguna técnica que no la hemos comentado en esta presentación etcétera combinación de técnicas como está ahí CRISPR y la mutagina se dirige a por el organuglorio etcétera y también en Chile existe esta es una tabla que elaboramos a partir de una encuesta que hicimos nosotros en Chile Vivo me refiero en el cual pudimos identificar que distintos laboratorios de distintas universidades están trabajando con CRISPR CAS la primera versión del sistema CRISPR con las nucleares acito dirigidas tipo 1 en distintos cultivos de interés para nuestra agricultura y para mejorar ciertas características como por ejemplo en carozo en bide en lechuga en manzana papa tomate etcétera entonces para concluir dentro en el contexto del mejoramiento genético vegetal recuerden que las técnicas biotecnológicas son muy atractivas por la eficiencia y la eficacia para llevar a cabo la variabilidad genética y desde el punto de vista del tiempo para obtener esta variabilidad genética y el producto final las técnicas de edición de genes son las más rápidas y a su vez son las que generan menos costos y menos inversión y por eso han arremetido con gran fuerza en el último tiempo y eso nos lleva a que en el contexto del mejoramiento genético que recuerden que es la ciencia para incrementar la productividad la resistencia a factores bióticos y abióticos la mejor adaptación al medio ambiente y la calidad del alimento a través de la variabilidad genética la biotecnología nos permite hacer estos procesos de forma muy precisa sin afectar otras características teniendo certeza de los cambios genéticos que ocurren en menores tiempos que las técnicas tradicionales y recuerden con menores costos CRISPR Cas9 que está utilizado principalmente para la inactivación de genes se ha convertido en la técnica más atractiva para los fitomejoradores por su simplicidad versatilidad eficiencia precisión y bajos costos en comparación a las otras herramientas y la aproximación regulatoria que han adoptado los países sobre la edición de genomas al definirlos como que no son organismos genéticamente modificados ya que no poseen material genético proveniente de otros organismos podría contribuir a fomentar la innovación la productividad agrícola el recambio varietal y mejorar la calidad de los alimentos de esta manera la biotecnología en la agricultura según el tipo de cultivo y de la mejora genética aplicada podría representar beneficios para los agricultores aumentando los rendimientos de producción disminuyendo los costos de producción aumentando la competitividad también podría traer beneficios para el medio ambiente al reducir el uso de pesticidas y también disminuir el uso de insumos como puede ser en el caso de la tolerancia a la sequía menor cantidad de agua necesaria para el crecimiento de los cultivos y también beneficios para los consumidores donde se puede llegar a una reducción de los costos aumentar la calidad nutricional de los productos y al aseguramiento de la inocuidad es decir que las técnicas biotecnológicas y las técnicas en particular las técnicas de edición de genes pueden contribuir significativamente a que la agricultura sea una actividad más sostenible muchas gracias por su atención y estoy disponible para responder sus preguntas si las tienen muchísimas gracias doctor Miguel sin duda es un avance yo lo llamo estamos en un tiempo de singularidad porque realmente la ciencia está haciendo avances que a veces sobrepasan incluso nuestra capacidad como para estar al día lo que usted nos explica precisamente que CRISPR ya no es lo último sino que ya están habiendo incluso nuevas herramientas que tenemos que empezarlas a entender también tenemos tres preguntas aunque bueno hay dos en realidad que son muy parecidas así que se la voy a formular simplemente como una sola María Mercedes pregunta algo que también engloba una pregunta que está en la cajita de preguntas y respuestas y nos indica por qué Chile no es signatario del protocolo de Cartagena y aún así está cultivando OGMs como en el resto de la región y además bueno por qué no cultiva OGMs en realidad y solo se dedica a la replicación de semillas OGMs o por qué no tienen uvas OGMs o esto es para no alienar el mercado y es básicamente muy similar a la primera pregunta bueno yo diría que no es una pregunta sino que son varias preguntas las que hace María Mercedes pero voy a intentar responderlas hacerme cargo de todas ellas lo primero en Chile efectivamente se producen semillas tenemos una situación contradictoria en Chile Chile es líder de la producción y exportación de semillas transgénicas para abastecer el mercado de contrastación es decir desde el hemisferio sur abastecemos con semillas transgénicas al hemisferio norte aprovechando el cambio de temporada cuando ellos están en otoño e invierno nosotros estamos en primavera verano y producimos la cantidad de semillas que a ellos les hace falta o que no pudieron producir en su temporada productiva sin embargo en Chile no se permite el uso de cultivos transgénicos para la agricultura nacional para el uso doméstico y eso es contradictorio porque es contradictorio porque luego de que exportamos las semillas a distintos países principalmente el hemisferio norte después importamos los alimentos derivados de estas sin ninguna restricción cuando digo sin ninguna restricción ninguna restricción entonces no hay una lógica desde mi punto de vista en mantener un sistema regulatorio que solo permita el cultivo de OGM o transgénicos para producción y exportación de semillas y no para uso doméstico de nuestros agricultores eso para describir el escenario chileno se ha analizado varias veces si en destrabar o resolver esta situación la verdad es que en Chile tenemos una ley que es la ley de medio ambiente que si permite el uso de organismos genéticamente modificados en nuestra agricultura esta ley es del año 2010 si permite el uso de OGM y el reglamento de esta ley es el que tendría que describir el mecanismo para llevar a cabo los análisis de riesgos que son los que se llevan a cabo en todos los países que tienen regulaciones sobre OGM para garantizar la inocuidad y la seguridad del producto antes de aprobar su comercialización ese reglamento se dictó el año 2013 esto es parte de la ley de medio ambiente de Chile entonces cuando hablamos de ley de medio ambiente estamos hablando de toda actividad prácticamente que pueda impactar en el medio ambiente y los OGM era una de muchas otras actividades pues bien el reglamento se hizo cargo de prácticamente todas las actividades cuando se redactó este y cuando le tocó hacerse cargo de los OGM estableció de que otro reglamento iba a definir cómo se iban a llevar a cabo esos análisis de riesgos hasta el día de hoy ese reglamento no existe entonces en Chile no es que esté prohibido el uso de OGM porque hay una ley que lo permite está permitido a medias porque falta el reglamento que le dé la salida a esto entonces hoy día en Chile tenemos un vacío regulatorio que es el que está impidiendo que nuestros agricultores lo utilicen y desde el punto de vista del protocolo cartagena que fue como inició la pregunta María Mercedes Chile hace mucho tiempo atrás cuando se discutía el protocolo cartagena para ingresar al protocolo cartagena hace más de 15 años Chile tomó la postura de no ser parte de este en ese tiempo porque Chile como era un exportador de semillas dijo que él se tenía que el país se tenía que adaptar a las regulaciones que los países que compraban nuestra semilla nos imponían entonces si Estados Unidos nos pedía ciertas reglas había que adaptarse a esas reglas si la Unión Europea nos pedía ciertas reglas había que adaptarse a ellas si China nos pedía otras reglas había que adaptarse a ellas entonces se dijo para qué vamos en ese momento no estoy diciendo si está bien o mal estoy describiendo la situación en ese momento la autoridad de turno dijo para qué vamos a escribir al protocolo cartagena que nos va a imponer nuevas reglas si nosotros ya nos adaptamos a todas las reglas que nos piden nuestros mercados y esa fue la razón por la que en un comienzo Chile no se incorporó al protocolo cartagena sin embargo esto siempre ha estado en constante revisión y análisis por parte de la autoridad y ya hay un relativo consenso de querer entrar a ser parte del protocolo cartagena para participar y opinar sobre estos temas porque muchas veces países que están en contra del uso de la tecnología ponen su punto de vista y los países que usan la tecnología como Chile no están opinando no están siendo parte del debate y se espera quizás en los próximos años Chile sí sea miembro o parte del protocolo Gracias tenemos una pregunta de Edwin que nos indica cuál es la técnica de edición de genes cuál de las técnicas es más eficaz para especies vegetales tomando en cuenta tiempo, costo y beneficio Bueno la técnica más que como lo traté de decir a lo largo de la presentación es CRISPR el primer sistema CRISPR que les describí que es el sistema CRISPR-CAST quizás el que más se está utilizando el más eficiente y el más barato etcétera pero no se queden con eso porque recuerden como les traté también de decir que el sistema CRISPR ha ido evolucionando para lograr distintas cosas entonces desde el punto de vista de inactivar genes CRISPR-CAST es el más difícil diría yo el más popular por esta serie de características pero después si queremos hacer otro tipo de edición como la edición de bases ya entra otros sistemas el base editor después si queremos reparar o editar zonas más grandes del ADN entramos a técnicas como el prime editing entonces que podrán basarse en CRISPR pero son sistemas totalmente distintos entonces CRISPR abrió la puerta para desarrollar una serie de mecanismos y tecnologías que nos permiten hacer mejoramiento genético de manera eficiente ahora es la más barata pero también hay otras que son más caras que también son igual de eficientes entonces yo les mostré algunos ejemplos con Talent y claro son más sofisticadas desde el punto de vista técnico para obtener las construcciones genéticas necesarias para llevar a cabo estos procesos de edición pero también son muy eficientes y sobre todo Talent por ejemplo funciona mucho mejor en cultivos que tienen muchas copias de su material genético por ejemplo el trigo que es un organismo hexaploide y tiene 6 copias de su material genético Talent funciona un poquito mejor que CRISPR entonces la frutilla por ejemplo tiene 8 copias de su material genético son octaploides hay papas que son pentaploides otras que son tetraploides etc en términos generales CRISPR es el más popular por la serie de características pero después uno tiene que ver qué es la visión que quiere hacer y en qué cultivo para poder sacar la mejor conclusión de cuál es la mejor herramienta Trabajo las que van a hacer las que van a hacer las que van a hacer las que van a hacer